Ya Ey Ok Eso también la vamos a echar Ey Ey Que onda mi gente Como están Como estamos Dirán que estamos haciendo Transmitiendo desde aquí Esta bueno el frillito Acá en Mazatlán Pero la verdad contento De saludarlos Principalmente Contento por la oportunidad De estar en mi barrio Con mi gente Este muchacho Que está aquí A mi derecha Ulises Padilla Quien forma parte De la agrupación Que me acompaña Este Yo lo conocí en pañales Al viejo aquí Andaba caminando Con los pañales Todos hurrados ahí Pero si Literalmente Literalmente No desde bien Desde bien chiquito Que lo conozco Este Buenos amigos Y como pueden ver Y como pueden ver Pues en este pequeño Andador Les decimos nosotros Aquí En este pequeño andadorcito En esta pequeña calle Iniciaron Iniciaron sueños Iniciaron Pues muchas cosas Que hoy en día Gracias a Dios Se cristalizaron Todos ustedes conocen Pues la historia De un servidor Aquí acaba de llegar Mi primo Que también fue cómplice De muchas Chocoaventuras Mi compa Beto Vargas Humberto Jesús Humberto Vargas Valdés Para toda la gente Este Mi primo Y bueno La verdad que Pues bien felices La verdad Teníamos tiempo Queriendo hacer esto No nos animábamos A hacerlo Pero Pues ya Se dio Y de repente Ahí nos pusimos Con que No, pues vamos a hacerlo Medio improvisador En el asunto Pero aquí estamos Ok, ya está Más conectado Ya van doscientos Cincuenta y tantos Sí, sí Sí, se escucha bien Sí, se escucha bien Ok, perfecto Saludos a los dos novillos Hasta Aguascalientes Viejones Ya, saludotes Ahí nos avisa mi compa Alborreo Si no se va Se viene pa' acá viejo Porque se va a poner Bueno este asunto Ya se están calentando Los motores Acá en el Info Playas Ánimo Te estoy esperando Kiki No te tardes Por favor Por favor Tráete unos tacos Pídelos pa' llevar Y aquí Cénatelos Ya está llegando La clica Ya, pues ya llegó Llegó el rey De la acordeón El patán De patanes El maestro El director El pescador El pescador El pescador El pescador de pescadores A quien yo le enseñé Muchos tips De pesca Ahorita vamos a ir a presentar Aquí en la parte de atrás Aunque me hagas tus ojos Aunque me hagas tus ojos No olvides Arriba pa' Arriba pa' Arriba pa' No olvides El par De dos kilos y medio Que sacamos Enfrente a las cajas De bateo Yo lo saqué Saludos hasta Guatemala Viejo Ahorita vamos a cantar Ahorita vamos a cantar Gilpartito Guerrero Saludos para los compas De Oaxaca El paulito de Comacho Aquí se va a escuchar Aquí se va a escuchar Todo el de su papá Tenemos público Y sigue llegando La clica Mi gente Así es que La neta Estén bien Al pendientes Porque se va a poner Curado este asunto Como los músicos Dicimos que la nueve Llega a las diez Sí No, pero el vecino El vecino Llegó puntual Al viejo Le dije Ocho, ocho y media Y faltaban Cinco para las ocho Y ya estaba aquí Fierro Fly Vámonos con una canción ¿Cuántos son los conectados, primo? Ya van dos Dos veinticinco, primo Bueno, hay que compartir Mi gente Compartan 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 Esta transmisión Para que lleguen Más personas Aquí estamos Con la maconchita Después de cuántos años Cuántos años Teníamos 20 kilos ¿Cuántos años tenía La paulina? Diecisiete Diecisiete años Ya empezaron Hace como quince Oye Ya empezaron A los puertes Tiran gachos Aquí en las redes Mi mayor anhelo Quieren No, al ratito Espérense un poquito Tiran a rajar Al principio Con unos traguitos De tequila Con todo gusto Es que no las quedamos Cantando Que esa canción Da un poquito altita Pero ya calentando motores Con todo gusto Le echamos Así que Vamos a hacer La tranquilona Mientras Para ir agarrando Calentando motores Y ahora te vas Arre Eso es loco Ya Yo quise Darte todo Todo De mi vida Saque de mis adentros Lo que a mí Crecía Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Puedo por demás Luchar contra todo Tu encanto Y me arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no Pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Y a quien le darás Todo lo que no Me diste a mí Que llorara por ti Como yo Algún día Hey, hey Mis saluditos Para Tuli y su familia Hasta Tocatón y Jalisco Para Zoe Para Famila Ruelas Muro Jalisco Ya sabe la clave Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y yo Y yo arriesgué contigo Y yo arriesgué contigo Hasta la última gota El llanto que hoy refleja Mi triste derrota Mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no Pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Y a quien le darás Todo lo que no Te diste a mí Quien llorara por ti Como yo Algún día Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no Pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Ahí quedamos Ahí quedamos Y ahora te vas Gracias Gracias Muchas gracias A la gente Que está aplaudiendo Gracias Lleno total ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Saluditos o qué onda? ¿Ahorita no vamos Saludos para Veracruz No vamos a aguantar A toda la bola Que yo se ve Cintia Martínez Hasta Houston Primozón Bastante los afectados También hubo gente Que nos indució El alcohol No nomás a la música Aquí está El recuerdo A ver A ver Tráela 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 Es que aquí también Aquí también Nos inducieron Ir a A pistear Mira Esta Es como Caribe No quieres una Dale una Es bien alcohólico También Sí Un saludo Para mi Cocorrorrinco Bebé Gracias Saludos Para el Cocorrorrinco Bebé Cocorrorrinco No le gusta Que le digan Así Porque se me pone Chica con ese nombre Él es el Uli Pero dígale Cocorrorrinco Ulis Ulis Pero si gustan Decirle Cocorrorrinco Él lo va a aceptar Con todo cariño Esta botella Es Recuerdo De mi cumpleaños Va Me dice De dónde salió Esta De volada Ahora tenemos saludos A ver Saludos Hasta Zapotan y Hidalgo Primo Para Chuy Gerardo Y hasta Tijuana Para Brenda Sánchez Qué chula Oye fíjate que Quiero Quiero decir algo ahí Antes Antes de De seguir Con la música La neta Ahorita que estábamos Haciendo el cáliz Se me rompió Una cuerda Se reventó Una de las cuerdas La tercera cuerda Para ser preciso Pero Pues así le vamos a pegar Así le vamos a pegar Un ratito A ver A ver qué rollo Pueden pedir Un canchón Esta quiera transmisión Si les apetece Algún tema Pueden pedirlo Con todo gusto Si no lo sabemos Frío Le damos para adelante Ya están pidiendo La despide Buenos amigos De allá Son vecinos Saludos 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 Desde Oregon Hasta Oregon Perdón Y la gente De Minneapolis Primo Vámonos Nos aventamos Unas de las De las que De las que Cantamos Aquí Fíjense Les voy a contar La anécdota Este lugar Que están viendo Aquí Este lugar Que están viendo Aquí A mis espaldas Este Pues es Parte Nada más De la callecita Donde Pues aquí Iniciaron O aquí Hicen mis pininos Con la guitarra Con la cantada Mucha gente Me decía Que a lo mejor Estaba loco ¿Verdad que sí? Todavía Pues sí No se me quita Pero Pero la neta Es que Andaba para todos Los con la guitarra Y esta parte De aquí Lo demás No lo pueden ver Pero esta parte De acá Es donde Nos llevábamos Como les decía En un inicio En la casa De la maconchita Y ahí Nos poníamos A cantar Puta Infinidad De canciones Y como siempre Había sido Regasado Como el de frente Como siempre El vecino Allá Finche pelón Ya empezaron Los vecinos Como siempre No ocurrían Pero nos valían Sí Este Vamos a cantar Una canción Que En aquel entonces Pues de hecho Es la consentida De De maconcha De maconchita Y la tenemos Que cantar Porque pues A ver si nos acordamos Nos está Nos está dando luz Y todo el asunto Tantos años Nos estamos Robando la luz De aquí en su casa Entonces hay que Vámonos con esto Dice Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que pedí Las noches que pedí Tal vez es que me voy Sintiendo solo No te conozco Esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Se dice que Porque cada hombre Hay una como tú Pero me hicimos Ocuparás con algo Igual que yo Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos 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 para que Maldita sea A un amigo No puedo Pero la tuya Mueren para Y ser Mis instintos Naturales Hay una cosa Que yo no te he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman Duros Solo por eso Tú me deshacerme El duro Para sentir Un poquito Más seguro Y si no quieres Y ni decir En qué fallar Recuerda que También a mí Te perdonan Si en cambio Tú dices Lo siento Y no Te quiero Y tú me vas Con esa historia Entre tus hijos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate Porque de mí No debieras me ocupar No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Ya hablaré de la sonrisa Tan definitiva Sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mis problemas A veces Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentir Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento Y no te quiero Y en qué me vas Con esa historia Entre tus pies Primo 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 Llegó la persona, ¿te acuerdas? Ya la viste, la hija de la persona ¿Dónde vas a su mamá? Virginia Valentina, compadre Doña Vale Ahora me tengo que tocar la experiencia En aquellos tiempos En aquel agüerdecito, no está La parte de atrás que no pueden ver Me acuerdo que cantábamos las canciones Y la señora de enfrente Tiene una panadería en aquellos tiempos Y me acuerdo que Rola tras rola Nos regalaba un pan la señora de la panadería ¿Saraí? ¿Saraí Chávez? ¿De dónde? De Durango, saludos Doña Vale ¿Cuándo? ¡Saque los panes! Que linda está la mañana Pues de una vez a los compañeros Ahorita Ahorita les cantamos ahí Con los compañeros ¿Saraí Chávez? Hasta Durango, saludos Muchas gracias Será Ricardo Montaner Se vea toda madre Gracias, gracias No era Nelo Ojos y ojitos hermosos Ah, ok Saludos para Azul De nueva cuenta hasta Guadalajara Ahí está Oiga, ¿y los panes? Ya no Venga, venga para acá Venga, venga para acá Un segundo Esta señora Es la que nos mantuvo En engorda Féngase para acá Para que se vea aquí Para que la gente La vea Háganse un poquito Para acá Para este lado Para este lado Para este lado Ahí está Doña Vale Toma un sol de una vez Un sol de una vez Ah, claro Es su abuelita Por supuesto Ahorita les voy a decir Cómo está el rollo Pero Doña Vale Doña Vale Nos daba Un pan Por cantarle Una canción No le cantábamos Una le cantábamos Saludos Kiki Ya va llegando el Kiki Viene con todo el refuego Y si pidió tacos Ir al vato Ir a miso caso Yefón Les decía Doña Vale Nos regalaba Un pan Si nosotros le cantábamos Pues yo y mi primo Entonces yo agarraba La guitarra Me ponía a cantar Pero no le cantábamos Una le cantábamos Como veinte canciones Y nos regalaba un pan Por cierto Muy rico Una conchita No me dejara mentir Doña Vale Que a este muchacho Yo lo conocí Con los pañales Surrados ahí Andaba en la calle Caminando de arriba Para abajo Pero ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? El cocorro rico bebé Aquí está Aquí está su mamá Papasero Vengase para acá Hijo Ya está llegando la clica Primera Y bien Y la neta Doña Vale Es abuelita Ulises Quien está trabajando Lo que son las cosas No, ¿cuántos días tienes? No, ¿cuántos días tienes? Días sin Va apenas No cumplí Veinte Cuenta la historia ¿Cómo cuenta la historia? O la cuenta Debra Dijo que él De chiquito Que era fan tuyo Ah, sí, sí Dijo que algún día Él iba a tocar contigo En la banda Y era que Y lo cumplió Lo cumplió Y la verdad que Todos mis respetos Aquí en Palulis Fuera Fuera de De Ser compañero de trabajo Gracias Doña Vale Gracias, gracias, gracias Gracias Vamos a cantar un ratito Ahorita ¿Y los fans? Para que no se vayan Ah, claro Música apagada Tiene mal son Este, la neta La neta Que hay tantísimas experiencias Y tantísimas historias Que contar En este barrio Para ahí Playas El Info 3 No se confundan Sí, sí Para ser exactos Y precisos Porque hay como cinco Ey, no primo Y cabe recalcar Que este barrio Ha dado a varias gente Que El Massa Rodríguez A unas cuantas cuadras De aquí Este Futbolista reconocido Futbolista profesional Loco Si no estáis viendo La transmisión Te voy a colgar Cabrón Yo sé perfectamente Que me vas a estar viendo Un saludo Por ahí A mi compa masa El Kiki Saludos Otro gran personaje Gerente general De Sigma Mazatlán Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Unas rolitas Primo También por aquí Un chingo de rolas Ya me imagino Pero vamos a cantar Como que Las infaltables De Aquelas Calidadas ¿No? Quiero un live No, vale El info ¿No? Era el ser Mira Esta es la neta Ah, como me gustaba De la noche Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? No van a ir a no te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tu día de vas Será tu cárcel Y nunca saldrás Necesito una compañera Que me ame Que en verdad Me quiera Que no tenga maldad Que en su alma Tenga mi magia Que me sepa querer Sin temor A perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad Me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca Nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto, tanto Y hoy no puedo detener Y mi llanto Y no puedo callar Y mi soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad Donde está Yo la quiero encontrar De la felicidad De las perronas No sé por qué no Fuiste sincera Fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Y seguí entregándote Todo al corazón Para que en ti tuvieras Amor y comprensión Amor y comprensión Todo era más bonito Y por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor por mí Fui tan esperado Pero también fui Por ti burlado Se volteó la polaridad Ahí del micro Agarra este Mientras Ok Ok Que no más a luz Aquí hay otra vez Compadre Ahí hay Espérame ¿Aprimo? ¿Eh? Estamos teniéndole unas pequeñas... A ver... Ok, ok... Ok... Ok, dos... Dos, dos, dos... ¡Pero fly! Vamos a ver, hermanos, por ahí, compadre! Vamos, primo... Este... Cantan sin un computador, primero de verlos en el juego de las estrellas de la mejor FM de Monterrey Me llamo Rafa Canta, fregón, cante mi razón de ser Salud de Ciudad Juárez Chihuahuas Saludos, carnal Saludos para Cintia Martínez Anda con toda la chava aquí, no compadre Veranelo, por favor Ahí vamos con esa canción Ok... Ya están llegando los vecinos, primo, ya... Ya son más y más Ok... Vámonos con esa rola, pues... Está triste el medio ahora, primo, está triste el medio Eh... El argüendero se puso triste ahora el medio Está malito el compo, hombre Anda cucho, anda cucho, viejo Eh... Ah, anda... ¿Puro qué? Ni loco... Saludos... Hay redes sociales para anunciar eso Jajajaja Arriba el América Hoy no malo Mi gente, compartan Compartan, compartan Para que más gente ve aquí la transmisión ¿A quién le vas? ¿Pueden pedir? Por favor... Por favor... Saludos hasta... Por favor... ¡Vámonos ve! De Veracruz... Cori... Se queda, primo... Muchos saludos... Muchos saludos... Hoy tenemos ahí... De uno por uno... Vamos a... 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 Vamos a cantar... Vamos con los temas... Vamos a cantar... De una vez la canción... Que están pidiendo... Tienen un rato... Solicitando esta rola... Dijo, espérate padre, espérate... Pero... Tú solo... Por favor... Sí, por favorcito... Para... Para que no haya... Fallas al ratito... Porque así el rato... Híjole... Vamos pues... A cantar esta bonita canción... Que le están solicitando desde hace rato... ¡Alex Oqueda! Donde quiera que te encuentres... Canijo... Año viejón... Hasta Concordia... Ahí te va... Vente primo... Pa' todo... Ventese pa' hambre... Mira... Como este loco... Por ti... Se está muriendo... Mi corazón... Ya no aguanta más... Lo enteré... Decírtelo... Lo enteré... Decírtelo... El amor... El amor... Que te tiene... Se quiere entregar... El cuerpo amor y alma... Para conocer... A que tanto te amas... Quiero ser... El amor... Y de tu alma... El calor... Y de tu alma... Y sentir... Tus caricias... Seré de ti... Para amarme... Hasta la eternidad... Querida... 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 Y hacerte mucho... Muy feliz... Es mi mayor veneno... Por... Siempre... Y de tu alma... Vamos de arriba... Quiero ser... El amor... Y de tu alma... El calor... De tu cama... Y sentir... Tus... Tus... Caricias... Seré de ti... Para amarte... Hasta la eternidad... Querida... Querida... Que suerte mucho... Muy feliz... Es mi mayor veneno... Por... Siempre... Por... Siempre... Que suerte mucho... No... No... ¡Ey! ¡Qué trabajo! Ando frío... El caipo... Batistar... Y ropa... Mi diente... y el prometido dice ay dios ay mira pero no bueno tan dulces son los más engañosos para que el día el rato con la nalga para arriba y cualquiera puede vigente a mí me estás hablando a mí a mí igual los dos yo no no tu abogado la verdad si me puse muy feliz muy contento el día de mi cumpleaños creo que me lo merecía con una vez no que con una botella y media de éstas tequila un ramón al compo mambo saludos primo mambo saludos 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 otro también de los cuando el amor acaba que elegante dice cuando el amor acaba listos para la posada lo dices le encanta el tequila ahorita lo voy a dar aciertos mentiras saludos para soling city y utah pídeme la luna es prometido por qué ya saben si lo sabe dios así que no pasa nada marido saludos saludos le vamos a decir que es poco ruido y un así que cuando me van tocando en vivo con el rato una presentación en la de ustedes así le dicen la guitarra con sus pancartas y llevan calzón en brasileño para coco con cariño y corco lo rico bebé por favor es la colección primero que uno para ello ya le para que estamos al poco como con un único ahora pues no van a pasar a una cualquier es cierto que no puede faltar Me voy, aunque eres mi necesidad Me meto, pero eso de que te olvidé No lo sé Tanto que desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto algo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver en tus ojos, respirar en tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tanto que desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto algo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver en tus ojos, respirar en tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí ¡Ajá, llegó! Me voy, pero te llevo dentro de mí Tanto que desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto algo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver en tus ojos, respirar en tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Tanto que desde tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto algo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver en todo mi cuerpo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver en tus ojos, respirar en tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Yo me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Tú eres vicio ver en tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí ¡Bravo! ¡Ahí llegó! ¡Bravo! ¡Me dio cre! ¡Ahí pa' todo! ¡Cualquier vecino puede despidar! Sí, nada más Andas muy apagado medio ¿Qué es que pasa? ¡Ay! ¡Qué chula! Mentiroso, mi enemigo el amor Para cuando estén más calientes los motores Pitocha Afinando la coche Ve afinando la coche Ahorita viene a tocar el rey titón acá El profe, el maestro, el astronauta El químico Somos los que somos Estamos los que estamos Estamos los que estamos ¿Y por qué no viniste para acá? Ah, tú le escribiste esa Junto con Joan Ah, ok Indiscutible, primo Indiscutible No, no, no Sí, sí te creo, sí te creo Del biólogo marino Astronauta Se puede esperar todo Pescador Ah, el marisquero, mi compa El rey de los maris Ah, gourmet, gourmet Saludos a toda la gente Gracias por estar al pendiente Siga compartiendo Aquí vamos a seguir cantando Para todos ustedes Sabadito, sabadito Sí, sabadito rico Primo Tómale, pérdelo Tómale, pérdelo ¿Estás cantando? Igual tu hijo Yo sé que hay mucha gente Que se va de antro Pero otra que se queda en casita Y pues mañana es domingo No se trabaja Nos podemos desvelar Así es que no hay tanta bronca ¿No? Quiero panes ¿Ya ve todavía? ¿Ya ve lleno? ¿Quiere un pan? ¿Ya ve lleno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pan? Pero oiga ¿Ya la tocamos? ¿Esa no? ¿Esa no? ¿Esa no? ¿Esa no? No, esa más al rato Es que también No es de las No es de las De las tradicionales De acá Ya empezó Mariana Arjona Ya empezó Mariana Arjona No es cierto Ah bueno Esa sí Esa sí ¿Cuál es? No lo voy a poder tocar así ¿Por qué? A la gente A la gente que Se va conectando Se me reventó una cuerda Arre Préstame un poquito de sal Nomás voy a tocar esta canción Para complacer a la gente A la gente de aquí No, no, no Para complacer a la gente Ah claro que sí Bueno mi mujer Pues que está chingada Madre Dilo, dilo ¿Qué tiene hombre? Ya empezó Arriba la Juárez Sinaloa viejo Pura Allende No, no Tendela Allende Era para ti ¿Por qué? Llegó más clicas Llegó más clicas ¿Quién es? Va Alión pues Que si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luz Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento Y que te vi Hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Sí Te amo Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Y de pronto Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las líneas Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Tras Te amo Te amo Ya Ya Costenta Ay Vuelta mal De para acá Manuel Pelón Pelón Vete para acá Laila No El gato El gato Que saliste El gato 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 Yo soy de Yo soy de RBD Para acá Oye Oye Vamos a la Aquí A la gente La transmisión A la gente Que están pidiendo RBD RBD No Si De verdad Tenme Dale Vamos pues Ya me acordé De una Vamos a cantar El carlos Oye Ni modo Por qué Tiendas Carna El carlos De la vía Chulada Estás viendo Saludos Digo que no lo puede Tú sabes Lo que Estoy evitando Que no haga Porque Imagínate Que lo esté bien Dios No 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 pasa nada Diego Ánimo Vámonos Vámonos Con Oye Oye Que te parece Si echamos algo acá Rancherito así De piquetillo Si no Mejor O qué Con 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 Está buena Está buena Está buena Ánimo Carnal Vierro Fly Vamos pues Seguimos Avanzamos Quisiera morirme de una buena peda Esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarla Pero me arrepiento de nada Fue la decepción más grande que tenía Lo que tú me hiciste es lo peor requerido Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos dragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos dragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ya cantamos una Bueno, una de las que grabó Pero, a ver Saludos para Conchita ¿Hasta dónde? Minnesota Donde no está haciendo frío ¿Para acá Conchita? ¿A cuánto estará? A congelador, a congelador Más, güey Allá está de locos esa A la gente de Minnesota Es que está pegado a Canadá, güey Ya es colindando allá Neto Little Fox Saludos A la Conchita Palmerín Hasta allá está Minnesota También, este, pues no está aquí, ¿verdad? Ya, como ustedes lo están escuchando Está en los Estados Unidos Pero también era parte de la clica del Info 3 ¿Qué traes? Anda bien, serio Por favor, necesito Ahorita te voy a dar Te traen bien apagado, ¿verdad? Trajo el controlador a todos los cariños Sí No, no, no Pero no, no te preocupes No, no, no Ahorita Ahorita te voy a Ahorita te voy a dar un buen Ven para acá, ven Pásale, ven Ándale, que la gente me conozca El rey del acordeón Del Sololoche Después Después de Ramón Ayala Es el patal Víctor, ven Ven, ven Ay, sí Ahora resulta que te da vergüenza ¡Me pacaigo! No, no quiere el balón ¿Patal me pacaigo? No, es que Tu salud, ¿no? Con más razón que me la pensar ¿Qué eres? ¿Qué eres un... Ey Vámonos con algo pues Para complacer a Conchita Que se encuentra ahí en Minnesota Compartan, mi gente Compartan la transmisión Ánimo Algo de Nietzsche y Loposa Es que Es que Hay varias rolas ahí Del Nietzsche A vos solo me recuerdan Pero sí No Ahorita Presa de poquito la Es que en esta rol En esta Guitarra, loco Tiene las cuerdas Bien pegaditas ¿Sabes? Está blandita Prima Así es Ahí está Ah, qué buena pie, señor ¿El recuerdo? A menudo me recuerdas A él Tu sonrisa Tu sonrisa la imagino Sin miedo Invadido por la ausencia Me demora la impaciencia Me pregunto si algún día Te veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco No conozco Ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin avisarme Abre las puertas Venga Cierra los ojos Vamos a verlos Poquito a poco Abre tus manos Cien de las mías Como dos dedos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe Qué decir Las demás me daban miedo Como dos dedos Me han de suerte Ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin avisarme Abre las puertas Me cierra los ojos Vamos a verlos Poquito a poco Dame tus manos Cien de las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A él A menudo me recuerdas A mí A menudo me recuerdas A menudo me recuerdas Ya llevo el pelón de pelones Primo Míralo no más de verte ahora ya cantamos tres cualquier pide cualquier después ahora no 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 es cierto no no Me gusta tu piel, me loca, me aloja el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y subo de mí, subo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta, me gusta aparecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, me dio despistado, pecado. Pecado fuera no pensé que pudiera tocar tu alma, de cuerpo y alma. Me gusta tu alma, como me gustas, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. No te vas a ver, no te vas a ver en la cámara, te lo prometo, no te vas a ver en la cámara. Ven maestro, ven. Querido profesor. Querido profesor, yo te voy a dar. Ah, no, no, quita la mano de ahí. El modesto está ahí. Ay, 10, mira. El modesto. Eh, llévatelo para allá, hombre. Ven, ven, ven. Esta pistada está bien apagada, hijo. Eh, saluda la cámara, pues, saluda la cámara. Modesto. No, yo ya tomé. No, le tomaste nada. ¿Dónde ves, güendero, cabrón? ¿Dónde ves, güendero, cabrón? Sí, güendero, cabrón. Eh, Coco, Coco, Ringo, dámelo para acá. Dámelo, dámelo. No, sí, es una buena, se ve la mujer. Ah, vete mi mamá, me va a ver. Es parte del show. Estoy preocupado, estoy preocupado. Es poquito, es poquito. Está fuerte, Lígula, chica. Está bueno, está fuerte. Si te quiere grabar y tú quieres. Grabelo, por favor, Ina, por favor. La mamá diciéndole, no, no le deje ni lo va a grabar. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, hombre, si es más alcohólico que tú y yo junto. Ay, viejo. ¿De verdad le gusta el tequila al amigo este? ¿No es cierto? Hace la cara nomás por hacerla ahí de que... No, no, ni cara. ¿Y eso, ah? No. ¡No! ¡Ya está! ¡Hombre, hubiera! Tiene unos riñones, ¿eh? ¿Quién, quién, quién? Llevamos el ojo. ¡Manuel! ¿Cuál va a querer? ¡Ah! ¡Está mentiroso! Yo sé qué rollo le gusta a usted. ¿Quieres esa canción, Tama? Vamos a empezar ahora con... Bueno, con las canciones que grabara. Ya hay varias ahí que están pidiendo. Hace ratito lo que pienso de ti. El mentiroso. Pídeme. Bueno, un chorro de rolas ahí que está pidiendo la gente. ¿Y el acordeón a qué hora? No, no, no creo que Ramón Junior vaya a sacar el acordeón. No, bien, haga esto el viejo ahora. Le hace falta un 24 en la cabeza para que se anime el viejo. ¡Ah, ok! A mí no lleva un bote nomás. Es que el acordeón es para cuando ya revientan. Trae seguro, primo, trae seguro. Víjalo ahora. Vamos a... Vámonos con... Vámonos con el mentiroso. Tono de do. Ahí va, dice. ¿Por qué me dices que yo soy un mentiroso? Que vivo siempre fuera de la realidad. Si es por tu amor que yo me estoy volviendo loco. Por eso veo cosas donde no las hay. Si mentí tanto por mirarme en esos ojos y verte a diario entre mis brazos despertar. Por eso para ti yo soy un mentiroso que por tus besos todo lo da. El mentiroso que te ofrece las estrellas aunque ninguna de ellas te pueda bajar. El mentiroso que te ofrece una fortuna y que no tiene más que amor para entregar. El mentiroso que diría cualquier locura aunque adorarte sea la única veredad. Y puro Palmer Jim, viejones. Ajá, y tono. Si mentí tanto por mirarme en esos ojos y verte a diario entre mis brazos despertar. Por eso para ti yo soy un mentiroso que por tus besos todo lo da. El mentiroso que te ofrece las estrellas aunque ninguna de ellas te pueda bajar. El mentiroso que promete lo que sea con tal de verte llena de felicidad. El mentiroso que te ofrece una fortuna y que no tiene más que amor para entregar. El mentiroso que te ofrece una fortuna y que no tiene más que amor para entregar. El mentiroso que diría cualquier locura aunque adorarte sea la única veredad. ья igual para entregar. El mentiroso que te ofrece una fortuna y que no tiene más que amor para entregar. El mentiroso que te ofrece una fortuna y que no tiene más que amor para entregar. el coconorrisco bebé mayor el coco mayor cuando rico bebé mayor llegó para mí todo lo que no me no para la mañana no trabaja para piscinar por la piscina lo que es bueno el negado le dice difícil el difícil a la gente La gente de la transmisión, no paras de no olvidar, primo, la gente de la transmisión, hombre. Ahora, ¿qué pedo? Pásame el celular ahí, por favor. Ándale. Para, para, para. Checar chaludos. Ah, gracias, Cintia. Saludos, 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 Cintia. No se me agüita, hombre. Hola, vamos. Ya sabe que se le quiere y se le estima. Saluditos. Chupanitos. Ah, dice por aquí. Mi razón de ser. Ey, mi compa José Antonio Guillén. Un saludote hasta Medellín, Colombia, viejo. A ver cuándo me invita, fregado. ¿Qué pasa, pues, mi hijo? ¿Cómo estás? Saludito, parce. Ahorita le digo al parce. Hay que. Saludito, parce. Un poquito de merda. Este, no, no es cierto. Amigos, saludos. Dios te bendiga. Sabes que se te estima. Un abrazo aquí a toda tu familia. Este, a ver, para los novillos, dice por aquí, de parte de Luis David Martínez. A la gente de Aguascalientes. Saludote. Saludos, amigos. Al Charrito, a Luis y al Borre. No puedo decir, no puedo decir que son compañeros. Dice aquí, Sergio Moreno. Saludos al Patán. Préstale el micrófono, por favor, dice. El público te aclama, hijo. Ey, vente para acá, Patán. Morro, morro. La gente te está pidiendo. Venga, Salitor. A la gente de Nicaragua, saludos. Tania, fuerte abrazo. Rosita González. Carito, SC, saludos. Vente acá te espero. Gracias, amigo José Antonio. Ezequiel Coronado, un corridote por ahí que están solicitando. A toda la gente, de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Paulino Ochoa. A ti, chico, tu cabrón. Que me la depídeme. Bueno, a todos, a toda la gente, a toda la gente que se está conectando. Hay que compartir. Tenemos que ser más personas. Por favor, compartan. Y vamos a seguir cantando para todos ustedes. Gracias. ¿Cuál quiere, Juan? Ay, te voy a ser enfado de escucharnos por en su casa ya, ¿verdad? Todos ya cantamos allá. Ya caí, se va a decir, chico, en el video. ¿O no viejo? ¿O le seguimos? Sí, a qué chingada. Ay, viejano. No quiero, chico, no sé yo. Leña, el viejillo, leña, el viejillo, Juan, pues, arrugado ya. ¿Te piste el pelo, blanco, Juan? ¿Te piste el pelo? Vale. Hoy tú no cantaré de esta noche. A la luz de la luna llena, mis canciones de amor, que me nacen del alma por ti. Que se entere la gente de lo que te amo yo. Yo quiero cantar de esta noche, mil frases de amor a no ir. Y en un lenguaje sencillo y tranquilo, gritarte lo que te amo yo. Y penetrar hasta el fondo de tu alma, robarte un corazón. Eso es lo que quiero yo, entregarte en esta noche de amor. Eso es lo que quiero yo, y tú lo mereces. Eso es lo que te daré, cada vez que tú quieras mi amor. Eso y más mereces tú, amor de mis amores. Yo quiero cantar de esta noche, mil frases de amor a no ir. Y en un lenguaje sencillo y tranquilo, gritarte lo que te amo yo. ¡Penetrar hasta el fondo de tu alma, robarte un corazón! Eso es lo que quiero yo Entregarte en esta noche de amor Eso es lo que quiero yo Y tú lo mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú quieras mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores No quiero que te vayas Estoy disfrutando tus mentiras Entre mi sangre yo te quiero Por lo menos Mi amada niña Si mi testigo es por amarte más Más allá de la razón Y permita que mi corazón Sufra más Más por ti Porque tú Eres parte de mis días Algún día intentaré Olvidar mi amor Y mi agonía Y mi agonía Porque tú Voy perdiendo la medida Voy perdiendo la medida Voy perdiendo la medida Me siento mal Ah que buena rola Mi panchón La neta si estoy bien Tomale espérate Tomale espérate Coco 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 A ver... Eh... Hijo de la fregada, es que no me acuerdo, no me acuerdo. Estamos en vivo, estamos en vivo, no pasa nada. Creo que es fa... Sí. Mi razón de ser, dice... Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que me caracteres No sirvo la tarea nada más sin porque tú eres única Venzas a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta piedra Que en ese soñado Cada vez que me ve, se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acariz Tú y nadie al mar Que satisface todos mis deseos Y en cuestión de quién Y es el sentirme orgulloso simplemente Si junto no me... Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar Y cada vez que me ve, se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acariz Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos Y en cuestión de quién Y hace sentirme orgulloso simplemente Si junto no me... Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Ahí estamos, mi razón de ser complaciendo, complaciendo Salucita a la gente de la transmisión, compadre ¿Están pisciándonos? Que diga que sí, aquí ¿están pisciándonos? Hay viejones, mira Acá en la transmisión sí hay varios Puro modelo espacial Ah, qué buena rola Simón Vamos a cantarla Tupalillo Bebida de Pooh Es el... El espíritu lo regaló Esa chica ¿Cómo? Scrumble Scrumble Parece como... Como revuelto No, eso es Scrumble Es Scrumble Eh, sin Vega está un hijo de eso Sin Vega, güey Me la acabo yo Sí, sí El patrocinador de las bebidas Es... Este... Sprit Over Eh... Yo ya no quiero conchitas ya, ni pane Ya me... Ya me llené machines Ah, ok Ya fueron cien rolas y ni una... Ya me comí tres yo, ya Machín Ya quedamos... Ya quedamos satisfechos Llegó... Nadie sabe cuánto tiempo... Señor de las ganas viejo Jajajaja El Copa Juan ¿Cómo lo quiero este viejo yo era? ¿Cómo lo quiero, cómo lo estimo a este viejo hijo? ¿Qué borracho? ¿Qué borracho lo dices? Ese que nos permitía probar ¿Has creado un monstruo? Hijo El día de que nos llevaba Lois de Morrillos Lleva seis shots de tequila Lleva aquí Seis shots... Aquí han visto uno nada más aquí en la cámara pues Los de... Ese señor de las ganas En las buenas y en las malas Jajajaja Arrepentemos ir con la música Ánimo Cuarto Juanito Padilla Ánimo carnal Cuidame esta A la gente de tradición ¿Qué es lo que quieren? Ay me pidieron una wey que la neta... Echela primo, échela, échela Ay, ya se cual es Del Fatito Ah, afirmativo Ah, ahí llegó Ya decide te quieres Ya decide Otra chavo Morro Morro Esa canta la tuya Te sale más chino, Morro Si pudieras ser el lugar Ay, saludita O la funda de tu almohada Frenta Vargas Ser el agua que temor O la toalla que te abraza Y secar tu piel moja Si pudieras ser en la sombra Si pudieras ser en la sombra Y seguirete a donde vayas Ser el aire que respías El espejo donde había De mar De mar De mar Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Mientras vivas Yo no quito el dedo del renclo Para tu buena suerte Para tu buena suerte Para tu buena suerte El sueño El sueño más cerca Y por mi Pero solo soy Un simple terrenal Que sueño Mientras vivas Mientras vivas Yo no quito el dedo del renclo Para tu buena suerte Para tu buena suerte Para tu buena suerte Con astronauta Graduado en la NASA Primo No le gustó Tu interpretación Dijo así Administrador Invítalo Que canta y llegó Administrador Empresario Graduado de Harvard Y un estudio En psicología humana Y comportamiento humano Segunda Segunda El estaba haciendo Sin tegua loco Maestro Saludos por la piedra Maestro Canta lo que pienso de ti Saque la coche Maestro por favor Va a ser afinándola La historia de mis manos Primo están pidiendo Oí Vámonos Vámonos con esta rolona Se esta haciendo tarde Ok La que no te piden La que casi no canto Oye pues ya A punto de Cumplir 13 años De que se grabó La rola esta Creo en el 2008 Ok No Bueno no se Esta rola Esta rola Esta rola la neta En el 2008 fue grabada La regrabó el grupo firme Y aquí lo vamos a A tocar completamente en vivo Ya me duele la mano Por estar haciéndole el huella Listo Pídeme si quieres que me ayude Pídeme 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 los días de cada semana Pídeme el silencio que me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más fe Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres Una noche perfecta O escribir tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti A ver si tengo aquí gente que se la sepa Para que la gente vea que estamos aquí Y que hay público acá Que la gente no ve, no ve, no ve Si se la saben La van a cantar Pídeme si quieres que me ayude Pídeme los días de cada semana Pídeme si quieres que me ayude mal Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O te los prefieres La rosa más fe Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres de noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Y que yo le doy No, 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 no canto No, no, no canto man Llegó el cacho por ahí Se fue el cacho En la fregada Pero llegó el alo Llegó el alo Dime que hora son Corazón Es que Yo le dije A las 10 y media Le dije A partir de que horas Porque no puedo llegar tan tarde A la casa Ya son las 11 de la noche Y va llegando el Alex Oye, no manches, loco Ay, viejazo Ahí está el cacho Llegó 15 minutos tarde El Alex, nomás Compa Arturo Arre Qué buena playera Qué buena playera me puso Saludos por la piedad Mucha cámara Porque están viendo La de lo que pienso de ti ¿Está la viendo o qué? Pues, de una vez El amor no duele Mientras ojos Ahí te la vamos a cantar A ver si me acuerdo Ay, no, no, esto De lo romántico ¿Cómo que ves? ¿Te acuerdas, loco, pues? No, de esta no Tú la grabaste, pa Ya decide Ya decide, pues Oh, ok Ok, va Qué bonito es saber Que me quieres Tanto como a ti Te quiero Que deseas Cada uno de mis besos Y que siempre encuentras Las palabras que me alegran Si me siento triste Si me siento triste Me doy gracias a Dios de él Que tú existen Que tú existes Que bonito es saber De volada De volada Disfrutando los momentos Sonreímos Seguimos de la mañana Todo el tiempo A ver si lo gusta, señor Tú me has dado Mil motivos Para amarte No hay nada Que buscar En otra parte Porque todo Lo encuentro En ti Tú El paisaje El más hermoso Que he mirado Y perdón Si te parezco Exagerado Todo eso Es lo que pienso De ti Soy feliz Desde que tú Llegaste a mí Otra, otra, otra De las grabaciones Cuéntale mi amor Que me exigiste En madrugada Que no pienses En mí Y te abrazas A la llora Que Dios te sufre De la palma De su mano Y te ha visto llorar Encerrada En tu corazón No le cuentes Más mentiras Háblale con la verdad Que ya te diste cuenta Que no es otra mitad Y aunque caminan Y aunque caminan Tu mirada De alegría No disfrazas Tu tristeza Con una sonrisa Que la soledad Hizo maletas Y se quedó Junto a ti Que no hay Fórmula secreta Para ser feliz Cuentaré de cuenta Cuéntale de todas Nuestras Sonras todavía Quedan rastros De mi piel Cuéntale de todo Lo que ha ganado Y has contado Cuéntale La historia De mis manos Compachama Ea Ea Vitino Ea Vitino Eso es todo El Vitino El Vitino El Vitino El viejillo Que chulada Vámonos con una Arranchadita Para no aburrirnos Porque no vamos a dormir Aquí Esas son las voces Todo bien Todo bien Aquí está Ahora Ahí está Ahí está Usando cerros Y arroyos He venido Para verte Palabra de honor Hoy que sí Reído mi ropa Mojada Porque hoy Estuvo lloviendo ¿Qué más Puedo hacer Por ti? Si las estrellas Del cielo Pudieran hablar Y diría Lo mucho Que te amo Soy yo Si tú me deras Un beso Serías bien Correspondida Por mis caricias De amor Es clara Es hermosa Es perfumada Rosa Que ha nacido Para mí Y acerca Tu pecho Al río Y abraza Venías del río Y así Seré más feliz Reina ya me despido Mañana a la misma Ahora nos volveremos A ver Eres flores hermosas Eres perfumada Rosa La dueña De mi querer Eres flores hermosa Eres perfumada Rosa Que ha nacido Para mí Y acerca Tu pecho Al río Y abraza Venías del río Y así Seré más feliz Me rasca malísimo El pongo que está ahí Juan Juanito Ya encontré la posión Para que el morro Rasque más fuerte Mira Tomale 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 Se le afloja la mano Mira Anda con todo el cabrón Así que para la otra Antes de una O no tiene novia Una de dos ¿Eh? La gente Entenderá ¿Cómo que chingado? El señor De las canas Ya lo ¿Cuál quieren pues? ¿Qué le pasó? Una de dos Este es el rey Para eso Hay viejones ¿Te acuerdas de Zacatecas? ¿Te acuerdas de Zacatecas? Para hacer precisos Zacatecas Uli 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 Ya le dice Uli Uli Coco El Coco Dígale Coco Rorrinco Bebé ¿Qué le pasó? No No Echa eso Pa Las copinas En lo que yo voy a hacer mis ¿Cuánto? tú dale viejo a recuerdo a recuerdo 3, 2, 1 que estarás haciendo tal vez estás dormida tú estás despintándote o decorando tus uñas hoy estoy de amigo con la luna tu pierna y él es mi reña yo cuando te miro mis ojos me brillan dime que me quieres dime que me extrañas dímelo por favor dime que me quieres dime que me amas dímelo corazón las cortinas de aquel muerto eran lindas tu pierna piel estrigueña yo cuando te miro mis ojos me brillan oh cortinas lindas las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias oh cortinas lindas las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias oh 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 hoy estoy de amigo con la luna Tu heredad que te estrella, yo cuando te miro, mis ojos me brillan Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias No lo he visto borracho porque tiene un aguante Saludos, eh Hombre, coyeron, ese vato La neta no alcanzo a ver los saludos, pero bueno, saludando a toda la gente Ya mérito nos vamos, mientras nos vamos a quedar nosotros acá tocando todavía Pero la transmisión ya mérito la vamos a terminar No sin antes agradecer, primeramente, pues a ustedes, ¿no? Que se dieron el espacio, tuvieron el tiempo por ahí De estar con nosotros, compartiendo estos momentos bonitos Es algo completamente improvisado, pero bueno, desde acá además aquí les mando Un saludo, un abrazo a todos ustedes, que Dios me los bendiga Y nos vamos a despedir con música, papá, vente para acá, güey Porque ya vamos a terminar la transmisión Pero nosotros nos vamos a quedar acá, todavía no termina la música Bueno, si quiere la conchita, pues, conchita así Sí, sí, todavía Ah, muy bien ¿Otra vez más? ¿Eh? Me siento como en casa, yo, primo, eh Está mal, está mal No te la quiero llevar a dormir A la brenda Eso, güey Estás pisteando, vente, estás pisteando Es trumbo, es trumbo Ah, sí, es trumbo Es trumbo Es trumbo Es trumbo ¿Puedes cantar, güey? ¿Quién quieres cantar? Ah, ya está Una vez, hombre Terminando la transmisión, sigue el karaoke Yeah La brenda, la les canta Ahora de aquí canta El Víctor Ah, puras de Selena, acá, ok Una flor Un cantor Al Capitán Mantarraya ¿Cuál? ¿Quién es el Capitán Mantarraya? El... Caldo Rivera Dale, Caldo Rivera El Capi Mantarraya ¿Cuál es? Ocales, ¿cuál es? No, no, no ¿Esta? Después voy a pronunciar la catáfla Tanto busqué Vámonos con esta rodita Nos vamos a despedir por ahí Con algo rancherito Para que toda la gente la cante Porque es una rodilla Salucita, saludita, viejo Seguramente todos se la saben, chingados No van a salir con sus cosas Quiero escucharlos cantar A todos los de aquí A todos los de la transmisión Muchas gracias Gracias, gracias Con esta rola nos despedimos Mi compa, mi primo Beto Vargas En redes sociales Ulises Padilla Gracias por acompañarme Su amigo y servidor Rafa Becerra Estén pendientes De todo lo nuevo Todo lo que viene para todos ustedes Que Dios me los bendiga Nos despedimos con esto Para que la canten junto contigo Por favor Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy se la conseguí A ver, infoplaya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Le gusta mucho que le lleve Cuéntate, cuéntate que se escuche la canción Que la despedimos conmigo Que la despedimos conmigo Que su amor Arriba, nata que su amor Arriba, limpo tres Arriba, limpo tres ¡Viejones! Allá, toma Le voy a aconsejar Del modo más amable Yo creo que es dispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Pachín, 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 venga, dice, dice. Pachín, 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 pachín Saludos Dios me los bendiga a todos Gracias, 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 gracias Infinitas gracias Y acá sigue la fiesta Feliz Navidad, próspero año 2021 Dios me los bendiga Muchas gracias Saluditos